Venga. Encantado, doctor. Iré con todo gusto. Saludos, doctor. Señora, a los pies de usted. A los suyos, señor. Ya nos veremos, nenita. Y pórtate bien, porque si no vendrá por ti el coco y te comerá, ¿eh? Adiosito. Con permiso. El coco tarugo. Ay, pero qué guapo es, ¿verdad, mamá? Ay, está como mango. ¿Blanca? Perdón, dije mango. Dije mal. Mangazo. Mamá. Niña, vamos. Vamos, vamos, vamos. Este será tu nuevo nido. ¿Te gusta? Sí, no está tan fiel. Ven, futura pero próxima hija mía. Quiero que veas el cuarto que te he preparado. ¿Sabes, hijita? No, no lo sabes, ¿verdad? El doctor quiso que vivieras aquí, antes de nuestra boda, para que conocieras y simpatizaras con el hijito de él. ¿Pero usted fue casado? Sí. ¿Y con un niño? No, con una señora. Eso era lo único que me faltaba, un hermanito postizo. Es un poco majadero, pero contigo no lo será. Pues más le vale porque yo no soy de las que se dejan. Como verás, no he escatimado precauciones por si tienes el sueño agitado. Se agradece. Oye, ¿y tu maleta? No traje. Blanca, tienes que llevar a esta niña a comprarle ropa hoy mismo. Yo voy a dar órdenes para la comida y luego traeré a Pepito. ¿El de los cuentos? Mira, mamá. No digas nada. ¿Dije no digas nada? Ah, pues dije bien. Comprendo que las estás pasando negras, pero este es mi quinto. Comprende, el quinto. Pronto quedará todo solucionado. Lo tuyo sí, pero ¿y lo mío? No te entiendo, hija. No te entiendo. Pues entiéndeme. Entiéndeme. Absalón me gusta mucho. ¿Y eso qué? Pues conquístalo si puedes y estás. Ni pareces hija mía. Es que él no puede fijarse en una niña como yo. Si yo fuera como antes, le diría, bésame, estrujame, a ver si se resistía. Pero así como estoy, a lo más que puedo aspirar es a que me haga caballito. ¿Caballito? Rosita, aquí tienes a Pepito. No es muy amable que digamos, pero espero que se llevarán bien. Yo también lo creo. ¿Dije creo? Pues creo que dije bien. Ven acá, Pepito, dame un besito. Mejor se lo doy a esa. Bueno, anda, besa a tu hermanita. Qué mono es. La mona no serás tú. Niño, no pongas esa cara. Pues no tengo otra. Qué simpático. Bueno, Blanquita, vamos a dejarlos para ver si ya se van tomando confianza. Pórtate como un caballerito. ¿Como un qué? Como un caballerito. Buen porvenir, mestera. De niñera. ¿De qué hablas? De otra cosa. ¿Quieres jugar? ¿A qué? A té, chocolate y café. Yo no sé. ¿Los te enseño? Juega. Perdóname, se me escapó la mano. ¿Quieres seguir jugando? No, ya no tengo ganas. Mejor te invito a conocer mi cuarto. Ay, si esa invitación me la hiciera quien yo me sé. ¿De qué diablos hablas? ¿Qué te importa? Bueno, ¿vienes o no? Bueno, vamos. ¿Juegas fútbol? Sí. ¿Te gusta? Algo. ¡Qué bien de ver! Sí, gracias. Te voy a enseñar algo muy bonito. Sí. Esto no es. ¿Y eso qué es? Es María Candelaria. No te asustes. Es muy mansita. No muerde. Mira qué ojote. Se parece a los de un chico que viene en el tren. Es muy buena gente. Me gusta dormir con ella. ¿Quieres que te la ponga en la barriga para que veas qué bonito se siente? No con su cochino. Ahora te voy a enseñar algo mejor. A Josefina. ¿Otra rana? No, ya verás. Ponte abusada. Ven. ¿En qué mano estás? En la derecha. ¡Aaah! ¡Vámonos acá! ¡Mamá! ¡Bájala, idiota! ¡Bájala! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Agárrala! Ya la tengo. Mira cómo te ve asustada. Pobrecita. ¡Guárdala o tira, la idiota! Para que se te pase el susto, te voy a dar una cosa. Como sea otro animal, te rompo la cabeza. No. ¿Eres cuate? Sí. ¿A lo macho? Cuatache y recuatacho. Entonces ven. ¿Quieres fumar? Son de carita. ¿Pero tú fumas? Claro. La adolescencia me pone nervioso. Y un cigarrillo es un magnífico sedante. ¡Te voy a matar! ¿Qué haces, corazón? Estoy matando moscas. Fíjate, al mismo tiempo que las extermino, se me calman los nervios. Oye, Mediana Cazadora, ¿por qué mejor no las matas a ladrillazos? Hacerías ejercicio para reducir. ¿Para reducir? Para reducir el número de moscas. Ah, vaya. Pues no es mala la idea. Lo ensayaré, lo ensayaré. Niños. Rosita. Pepito. ¿Qué te pica, papi? Bajen tú y Rosita que les tengo que decir una cosa. Ella no puede ahorita. Está haciendo algo. Pues no dejes que haga nada. Pórtate como un caballerito y hazlo tú todo. ¡Ay, papá! Es lo único que yo no puedo hacer por ella. ¡Caray! ¡Cómo tardaste! ¡A que no bajas así! ¿Qué hubo, no que no? Niños, no olviden que hoy viene a comer con nosotros a Absalom. ¡Sí! ¿A dónde vas, Rosita? ¡A arreglarme! Pero si así estás muy bien. ¿Ya tan pronto empieza la coquetería? No es que... ¡Ay, déjala, por favor, Jorge! Me llamo José. Es cierto, José. Perdóname, hoy amaneció un poquitito atarantada, Carlos. ¿Más? Hijita, vete a darte una manita de gato. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Salud! ¡Salud, señora! ¿Está muy seco, señor? ¿Puedo preparar un otro? ¡Sí, sí! Diga que caliente la sopa. ¿Y no piensa usted volver a Monterrey? No, por ahora no, doctor. Tengo mucho que hacer aquí. He vuelto a mis programas de radio y además la tele... ...y hay que estar prevenido. Dice bien el señor Desbalón. Absalón, señora. Pero usted puede llamarme Absa. Sí, eso es. Hay que estar prevenido. Más vale pájaro en mano que su pilote prieto. Sobre todo si piensas en casarse. Desde luego, señora. Bueno, y hablando de casarse... Hablando de eso, ni hablar. Lo más pronto posible. Desde que Blanca me prometió su blanca mano, ya solo espero a que me dé su mano, Blanca. Bueno, doctor, ¿y la nena qué va a hacer? Rosita y Pepito volverán a sus colegios... ...mientras nosotros nos vamos en viaje de boda. Sí, ¿verdad? Usted es a divertirse y nosotros estudiar. Doctor, mi novia es maestra de escuela. Si a usted les parece, ellos podrían estudiar con ella. Hombre, no estaría mal. ¿Por qué no la trae mañana a la fiesta que damos a Rosita? Sí, eso es. Así tendría el gusto de conocernos. Pero dígala aunque no esté invitada. Muy amable, señora. Y a propósito, Absalón, ¿por qué no nos invita usted a sentarnos a comer? ¿Cómo? Señora, por mí a la hora que ustedes quieran. Falta, Rosita. Se está enperifollando. Bueno, ya bajará, ya bajará. Absalón, vamos a comernos. Eso es, pase usted donde quiera. Buenas tardes. Pero cuánto... Digo, cuánto gusto en verte. ¿Por qué te pusiste ese suéter, Rosita? Es que me dio frío y tengo miedo que me de angina de pecho. Si le da eso, se muere toda. ¿Sabes una cosa, hijita? No, no lo sabes. Pero para que lo sepas te lo diré. ¿Qué le va a decir? Cuando ingreses a la escuela. Pero, ¿otra vez, mamá? Ah, sí. Desde luego, para que termines tus estudios. ¿A mí te chuga? No. A los niños no te chuga. Pero antes traigaban la emulsión. A mí me choca la emulsión. ¿El tío Absalón cree que debo tomar eso? Bueno, yo creo que es necesario para que te conserves más fuerte y más... Y más sana. A todos los niños les hace mucho bien. ¿Tú siempre has tomado emulsión? Sí, siempre. Desde que era niña de pecho. Pues lo sigue siendo. Creí que no vendría. No faltaba más, doctor. La señorita María Luisa Orozco, mi novia, los dueños de la casa. Tanto gusto, señorita. Con que usted es el locutor de radio, ¿no? No, señora. El locutor es él. Yo soy maestra de escuela. Ah, es verdad. Usted es el locutor. Pero pasen, pasen. O se iban ya. Llegan a tiempo de oír cantar a la nena. ¿Nena? Pero pasen a sentarse. Sí. Sí. Estaban unos novios en un balcón y se decían cositas con mucho amor. Ella le preguntaba, ¿quién me pompo, pichón? Y él le contestaba, y él le contestaba sin dilación. ¿Quién pompo mi chocolate? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo cosita buena? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo su naricito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo su corbatita? ¿Quién pompo? Ese chico tan mono me gusta a mí. Y cuánta pena siento de verlo así. Ya tan comprometido con esa colibrí. Yo quisiera mandarla, yo quisiera mandarla lejos de aquí. ¿Quién viajó con su nenita? ¿Quién viajó? ¿Quién prestó su pijamita? ¿Quién prestó? ¿Quién vistió mi caballito? ¿Quién vistió? ¿Quién pompo mi paletita? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo, papi? Has cantado muy bien, Rosita. Gracias. Demasiado bien para una niña. Es que la niñez de hoy en día tiene una precocidad. ¿Ahora le llaman así? María Luisa, esta es la nenita de quien te hablé. Rosita, la señorita es mi novia. ¿Qué te parece, hijita? ¿Su novia? Ya se lo volaba. Digo, no. Va a ser tu profesora. Me alegro. Rosita y yo somos muy buenos amigos, María Luisa. ¿Desde cuándo? Desde que viajamos juntos. ¿Cómo? Absalón fue tan amable que le cedió su litera cuando venían de Monterrey. Ninguna litera, en el mismo gabinete. Absalón. Además, me contó un cuento y me arrulló para que me durmiera. Ahora es cuanto. Es mi esta pieza. Dios se la había pedido antes. Esta pieza es el señor. Con permiso. Niños, no es para tanto. Muchachas, sobramos aquí. Sálese. ¿Esa es su novia en serio? ¿Y tan en serio? ¿Te gusta? No. Oye, es muy simpática. Muy culta. Fíjate que hasta ha escrito un libro. Cuando una mujer escribe un libro, aumenta el número de escritores, pero disminuye el de las mujeres. Tú eres muy niña para esa clase de apreciaciones. Cuando seas mayor de edad y tengas novio. Ya lo tengo. Ay, ¿por qué no me haces? Nada de jovencito. Es todo un hombre. Alto, moreno, guapo, fuerte. Ah, un apolo, ¿no? Uh-huh. ¿Lo presentarás? Sí. Ya no debe tardar en llegar. Me acompaña a tomarme un poco de fresco. Estoy quechuchito. Como quieras. Pero el aire aviva el fuego, ¿eh? No hace mucho. Esta terraza con esta luna me recuerda a una de esas escenas de las películas americanas donde siempre terminan besándose. ¿A usted no le gustan esas películas? Bueno, en algunos casos sí. Y este no es uno de ellos. Las estrellas palpitan como nuestros corazones. La romántica luna besa nuestros pensamientos. Y el agua de la fuente murmura. Sí, como la gente si nos viera, ¿eh? El aire perfumado acaricia nuestros sentidos. Y envuelve en fragancia nuestros deseos. Todo habla de amor, de caricias, de fuego abrazador. Pero... No debemos dejar pasar este momento. Las bocas deben ir estirándose. Estirándose para el beso apasionado. Satiro desprestigiado. Irreincidente. ¿Qué haces aquí, Absalón? ¿Eh? Sentíamos calor y salimos a... A acalorarse más. Eres muy aventajadita, ¿sabes? Así, así. Ya verás cuando me haga cargo de ti. Vámonos, robachicos. ¿A qué se debe, criatura? Una criatura fugaz, tan vertiginosa escapatoria, fuera de la órbita de mi desplazamiento. ¿Qué día juegar? ¿Y a usted quién lo invitó? Soy amigo del vástago propietario de esta mansión. Y usted, exuberante criatura, ¿qué hace aquí? Soy la vástaga de la que será copropietaria de esta mansión. Y usted, exuberante criatura, ¿qué hace aquí? Bendecir la feliz casualidad de este encuentro. Pues a ella deberé haceros partícipe de un sentimiento que atormenta mi víscera cardíaca. Mira, ranilla, o hablas en cristiano o te dejo plantado. Que desde que te vi, bella Dulcinea, no paladeo el pan cotidiano ni morfea acude a mi llamado en las tinieblas del insomnio. En una palabra, estoy enamorado. ¿De mí? De ti, celestial Afrodita. Y aunque la diferencia de edad es bastante, a tus 21 años antepongo mi doctoral sabiduría, con la cual valgo el doble en relación a la común especie. ¿Quieres ser mi novia? ¿Cómo? ¿Pero tú te has visto en un espejo? La belleza intelectual nunca se refleja. ¿Aceptas o no? ¡No! Bueno, entonces revelaré en público la verdad desnuda. ¿Cuál verdad desnuda? La que has vestido con esas prendas infantiles. Con permiso. No, Maquiavelo. Espera. Sabía que la razón sería contigo. Ahora el mundo debe conocer nuestro compromiso prenoxial. Eso sí que no. A escondiditas pasa, pero nada más. Entonces, con permiso. Espera. ¿Vamos? Vamos. Divirtiéndose, ¿eh? Muchísimo. Qué bueno. Aguarda, impaciente musa. ¿No crees que debieras presentarme? Sí. El señor Oliverio Cervantes y Monte Alto. Su novio. Tanto gusto. ¿Cómo? ¿Su novio? No, no, pero... ¿Esta cosa es el novio del que me hablaste? Sí. Pues te felicito, ¿eh? Tanto gusto, jovencito. Hago mí ese sentimiento, caballero. Con permiso. Pásale, pase. ¿Qué, se han divertido? Las expansiones corporales. Poco significan junto al placer interno de índole sentimental. Voy, voy. Pues, ¿qué te traes con mis libros? Suplícote no emplear motes que ponen de manifiesto tu incultura. Procede. Mamá, voy a tener mucho gusto en presentarte a... a mi novio. Tanto gusto, señor. ¿Qué? ¿A tu qué? A mi novio. Ah, pues tanto gusto de todas maneras. Mangos, pero si te falta metro y medio para alcanzarla. No importa si los ángulos colaterales coinciden con el vértice, pues la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Míralo, papá, me andan diciendo malas palabras. Y con permiso de sus excelencias, nos entregaremos al ritmo de los arpegios musicales, si no mandan ustedes otra cosa. ¿Vamos? Míralo, papá. ¿Qué quieres? ¿Quieres jugar? No, no tengo ganas. ¡Uuuh, qué presumida estás desde que tienes novio! Ni me lo recuerdes, idiota. Pero si ya hasta Oliverio me dice cuñado y me da un coraje. Bueno, ¿a qué quieres jugar? ¡Mocoso, ya verás, pelado! ¡No, señor! ¡Ahorita no se merece de chiste! ¡Ahorita sí como éstas! ¡No, no, no! ¡Es de chiste! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ahorita te voy a enseñar, mocoso, a pelivado, a decirle! ¡No, no, no! ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¡No, no, no! ¿Qué te dice? ¡Enojaste! ¿Cómo que me voy a enojar? ¡Enojaste! ¡Pero, pelado! ¡Papá, ni te vas a chocar! ¡Rosita, ¿qué haces? ¡Picadillo de chamaco! ¡Picadillo de chamaco! ¡Picadillo de chamaco! ¡No, no, no! ¡Nada, tía! ¡Estábamos jugando! ¡Sí, jugando! ¡Nos estábamos dando en toda la torre! ¡Gracias a que llegó usted! Porque si no me la sueno ¡Mira! Bueno, vamos, vamos, vamos Entre hermanitos no deben pelearse ¿No están tus papás? No, pero no tardan en llegar Bueno, mira Te traigo una cosa muy bonita Un regalito que seguramente te va a gustar ¡Ven! Ahora verás Óyeme, ¿tú no tienes nada que hacer? No Ándale, vete a jugar al jardín Nada más que venga Que es mi amigo Toma Vete a comprar un helado de a cinco ¡Uy! ¡Qué agarrado es usted! Yo no me voy si no me da cinco pesos Es lo mínimo que me da mi papá Por dejarlo solo con la mamá de esta Toma, pues Ahora sí Ni hablar Un momentito, un momentito Mi quinto ¿De veras, de veras me trae un regalo? Sí Adivina qué es ¿Qué será, qué será? ¿Un perfume? ¿De ese tamaño? No Mira Una muñeca Sí, pero fíjate Dice papá y mamá Y abre los ojitos y los cierra ¿Te gusta? Sí, cómo no Pero más me gustaría de carne y hueso Pero niña, ¿qué cosas dices? A tu edad no se puede pensar en eso Eso cree usted ¿Cómo? Digo ¿Usted cree que los sentimientos de una nena No pueden parecerse a los de una mujer? ¿Ah, se parecen? Sí Una siente deseos de que le estrechen la mano De que le pasen el brazo alrededor del cuello Y que le digan dulces frases amorosas al oído Que el amado no sea tan ciego Que no se dé cuenta que una está que se desencuaderna por él Que su boca reclama la suya No, no, cita Sátiro infanticida Tienes razón, chato ¿Qué dices? No, nada, nada No importuno Me lleva He aquí, ninfa vaporosa El primer testimonio florido de mi devoción Simbólico, ¿verdad? Para que no me olvides Yo a ti no te olvido ni queriendo No soy tan burra Permites, lucero de mis noches Qué remedio, siéntese Ah, te traigo mi primera serie de poemas Dedicados a exaltar nuestra pasión Eh, Rosita, yo creo que me voy Aquí estorbo, ¿eh? De ninguna manera Nada habrá en esta mi primera visita oficial Que no pueda ser oída por extraños prójimos Siéntese Pon tus castas pupilas En las inspiradas primicias de mi vena poética Qué hermosa es, Rosita, ¿verdad? Confiesa que te gusta mucho Tiene unas ¿Y qué dices de los? ¿Y las? Ella te pertenece Entonces Defiende lo que estoy yo ¿Por qué permites que le haga versos? Y que a ti te tome el pelo ese, Mequetrefe Impídelo Óigame, Mequetrefe ¿Con qué derecho? Oh, buenos días, Taza Buenos días, señora Que le han dado mucha guerra a los niños Qué bueno que llegó, doctor Me siento muy mal Estoy gravísimo ¿Qué le pasa? No sé, la cabeza me da vueltas Es algo horrible, doctor Quiero consultarle algo a solas Vaya hasta que me cayó un cliente Vamos a mi consultorio Allá, doctor Alergia por insuficiencia hepática Y descomposición del gran simpático ¿A poco? Espere Deje que me ponga en traje de carácter Hace tanto tiempo que no ejerzo Que he perdido la costumbre Déjeme ayudarle, doctor ¿Usted cuánto cobra por la primer consulta? 50 pesos 50 pesos ¿Y por la segunda? No sé Nadie ha vuelto a verme por segunda vez Ahora sí A sus órdenes Doctor Hasta hace unos días yo creí que era una persona normal Pero ahora... Ajá Ahora ya no es Formidable Usted está loco, ¿verdad? Yo creo que sí, doctor Estupendo Estupendo Las locuras son mi especialidad Venga para acá Siéntese en esa escalera Saque la lengua Cierre los ojos Gracias Cruce la pierna No se mande, doctor Creí que me estaba usted madrugando Venga 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 para acá Acuéstese Acóstate El cuerpo flojito ¿Qué cosa? El cuerpo flojito Flojito No se mande, ven No se mande 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 Yo creo que se mande Ajá, sensible a la luz. Eso quiere decir que no tiene usted corazón de linterna sorda. Interesante, muy interesante. Sonría, por favor. Gracias. Mañana venga por las tueras. Ahora descarte. Concéntrese. ¿Recordar qué, doctor? Lo que se le haya olvidado. Puede ser un caso de magnesia. Dirá usted de amnesia. De magnesia, que es la que le voy a recetar. Concéntrese. Deje huir la razón de su cerebro. No ponga barreras a su subconsciente. ¿Quiere usted decir al sátiro? Ajá, sátiro tenemos. Interesante, muy interesante. Deje huir la psicosis del recuerdo. Cierre los ojos. Cierrelos. A mí. Trate de recordar. Recuerde. Recordar es vivir. Cuéntame tu vida. Tú, sólo tú. Fue aquella noche en el tren. Un carro dormitorio. Afuera es noche y llueve tanto. Cierre esa puerta porque tengo frío. No vaya a entrar el sátiro. Una niña de doce años. Pero qué niña, doctor. Fuego. Besos de chocolate. Esquim sodas de vainilla. El chorrito se hacía grandote, se hacía chiquito. Las gotitas con sus enaguas. Pobrecita, tan miedosita. Venga, chico, enchupa, pobrecache. Upa, caballito, upa, upa, caballito, upa. Me está hablando en coreano, no le entiendo una palabra. Despierta. Despierta. Despierta, mi bien, despierta. Mirad que ya amaneció. Ya los pajaritos can... Despierta. Despierta. ¿Qué pasó, doctor? Una pesadilla muy pesada. Acérquese. Acérquese. No, pa. ¡Acérquese! Ahora le voy a enseñar a nuestra durita y usted me va a contestar rápidamente qué son. ¿Listo? Listo, doctor. Nada aquí, nada acá, abajo a mi derecha. ¿Qué es esto? Cochino, doctor. ¿Qué es esto? Un caballo. ¿Qué es esto? Vaca. Complejo sexual. ¿Qué es esto? Esto es mío, doctor. ¿Qué es esto? Un huevo. ¿Sabe cuánto me costó? A tres por cinco pesos. No es un escándalo como está la vida. ¿Qué es esto? Un tomate. ¿Le gusta? Pero solo el jugo. ¿Y esto? Una zanahoria. Perfectamente bien contestado. ¿Le gusta la zanahoria? Doctor, a mí lo que me gusta son las niñitas. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Cómo? ¿Pero a usted le parece natural? No solo natural, es más. Lo felicito. No, doctor. Sí. Aquí entre nos le diré que a mí también me gustan más. A sus años. ¿Y qué tiene de malo? Nunca es tarde para empezar. Ay, Dios. Ya somos dos. Doctor, ahora sí creo que me estoy volviendo loco. Con permiso. Hasta luego, señora. Me despido porque he perdido la fe en la humanidad. Hasta luego. Ay, 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 ay. Ay, ay. ¿Pero qué le pasa? Nada. Nervios. ¿Qué creen que me preguntó? ¿De por qué le gustaban más las niñas? ¿Cómo? Sí, y eso les extraña. Yo también le dije que a mí me gustan más ellas. Ay, con gusto hubiera cambiado a mi Pepito por una nena. ¿Eso le dijo? Sí, ¿por qué? No, no, por nada. ¡Y ojo, papi! ¡Y ojo, mami! ¡Y ojo, mami! ¡Y ojo, mami!